Está muy bien que los prolegómenos de la inauguración de las fiestas de la Vendimia y el Vino... ...las convoque en este caso la exposición internacional de artes plásticas... ...el lugar que nos ocupa y el museo nació al albur de esa exposición... ...y fue una aspiración no solamente de este gobierno sino de otros precedentes... ...entre ellos desde don Esteban López Vega... ...que se iniciaron negociaciones con la Fundación Maroto... ...para dotar al Museo Municipal primero de una salida y entrada... ...salida de emergencia y entrada natural porque el tráfico rodado de la calle Real... ...al lado de un punto neurálgico de tráfico rodado tan importante como la Veracruz... ...cuando vienen excursiones pues es lógico que o crea algunos problemas... ...el hecho de generar un espacio a espalda al desmuseo... ...no solamente le daba la apertura a una salida de emergencia necesaria... ...sino que le daba una entrada y una salida mucho más tranquila... ...y alejada del tráfico rodado de la Veracruz a la vez de que la rotaba este espacio... ...o la casa que aquí se ocupaba o el solar de un lugar de recreo... ...para en una inauguración poder dar un cóctel... ...y de alguna manera generar un ambiente agradable... ...que le haría respiro al Museo Municipal. Como digo fue una aspiración que se inició con don Esteban López Vega... ...que en paz descanse, las fundaciones dependen del protector de fundaciones... ...y resumiendo, a la ciudad le ha costado en tiempo 30 años hacerse de este solar. El solar se pudo ubicar cuando el patronato de fundaciones autorizó la venta y cesión... ...porque era para un espacio público al ayuntamiento hace 7 años creo recordar... ...y la ubicación y la recolocación y la mini urbanización al que ha dado lugar... ...pues es verdad que se hicieron hace unos meses... ...pero pensamos, creo que con buen criterio... ...que el espacio habría que abrirlo con motivo de aquello que convocó al museo... ...que fue la exposición internacional... ...que hoy vamos a inaugurar la de Ogaño. ...y luego en medio de todo esto descubrimos el trabajo de Ana... ...que es una fotógrafa creativa de la localidad... ...que hizo una exposición precisamente en el Museo Municipal... ...una de las obras que es la que está a mis espaldas... ...como figura de Trampantojo... ...se la dimos también a otro artista de Valdepeñas... ...que es Rubén que me acompaña... ...pues eso, para generar un espacio en el que no fuera un corralito sin más. Así es que bueno, esto es una cuestión simbólica de abrirlo... ...agradecerle que a Valdepeñas nos podemos sentir orgullosos... ...de haber dotado de la creatividad de notables pintores en el siglo XX... ...y no digo ya literatos, por el tema de Francisco Nieva... ...del que se cumplen 100 años del nacimiento este año... ...y aquí tenemos a los dos artistas... ...que son un poco los que os pueden decir que es lo que hemos pretendido... ...simbólicamente vamos a poner un tótem como información... ...para que las personas que nos visiten, cuando vean este espacio... ...vean qué es lo que dio lugar y quién lo ha hecho... ...que nos convoque como en un rincón de esparcimiento... ...y como veis tiene una mini arquitectura que también hizo... ...el aparejador y arquitecto municipal, bueno, basándonos un poco... ...en la cultura árabe, un pequeño rumor de agua... ...con cuatro cimbreses que como sabéis simbolizan la eternidad... ...así es que muchas gracias Ana, muchas gracias Rubén... ...y disfrutémoslo, venga, ¿qué nos querías decir? Bueno, yo he traído, es muy cortito, simplemente lista de agradecimientos... ...vale, a ver si se abre... ...vale... ...bueno, a ver, quiero compartir la enorme ilusión de ver una de mis fotografías... ...como señora de las alturas, en un formato tan genial... ...mural realizado por Rubén Serrano y financiado por el Ayuntamiento de Valdepeñas... ...para este nuevo espacio del Museo Municipal de Valdepeñas... ...gracias por tu vincel Rubén, no podía haberme lo imaginado mucho mejor... ...gracias a Cultura de Valdepeñas, a Jesús por pensar siempre en mí, gracias... ...a Javier por toda su ayuda, conocimiento, charlas y generosidad... ...a Vanessa, que hace tanto por la cultura de Valdepeñas... ...y ya a modo personal a mi hermano, que me ayudó mucho con la gestión... ...y mis amigas y compañeras artistas, Lorena y Estef, que me apoyan... ...y ayudan siempre con la producción y gestión también. Esta fotografía se realizó durante la pandemia, cuando todos estábamos encerrados... ...y pude volver a leer la obra de Luis Bourgeois, La mujer casa... ...es un claro homenaje a su escultura, en su obra, las imágenes fuertes... ...resultan ambiguas y contradictorias, la mujer está prisionera de la casa... ...que la envuelve y lucha por salir, o por el contrario, se está refugiando... ...en un remanso de paz y protección. Podemos ver que la figura es una mezcla de arquitectura y carne... ...lo orgánico dentro de lo organizado, lo flexible dentro de lo rígido... ...lo inquietante y lo tranquilizador. El caso es que al final siempre estamos abiertos a diversas necesidades... ...e interpretaciones, frágil, estable o vacía o llena... ...la casa siempre es cuerpo y alma y alberga una historia... ...y muchas historias se alojan en ella. Muchas gracias y eso es todo. Bueno, tú en cuenta, no hay ganas de... Nada, yo simplemente dar las gracias al Ayuntamiento como siempre... ...y a Ana, sobre todo por ver lo que le ilusionó al ver el trabajo... ...vale, y las ganas que tenía también incluso de ponerse a trabajar en él... ...vale, y nada, que se disfrute, que le guste a la gente... ...y sobre todo que ahora me gusta que Ana haya explicado lo que es... ...porque me han venido mucha gente a preguntarme... ...y yo decía, es ella quien tiene que montarlo... ...así que yo creo que ha quedado bastante claro... ...y nada, que muchas gracias. ...bueno, gracias. ¿Te lo he visto o te lo he visto? Sí. Gracias.